Bueno, sí, la posición de centro delantero no es una posición fácil. Si me preguntaban, me encantaría que Martin quisiera jugar en Visterman. Es el mejor no de boliviano, es nacional obviamente, no sé de su futuro, pero bueno, públicamente le hago la invitación. Sería, más allá de sus pretensiones, el jugador más fácil de pagarle. Pero, precisamente por lo que puede generar él a partir de su nombre y lo que el club puede generar para poder traerlo. Si tuviese ganas de venir, yo encantado y de poder contar con un jugador de tamaña jerarquía. Hemos encontrado a Jefferson, un nacional, hemos encontrado a Adrian Payne, un sub-23, un poco también hablando de lo que me preguntaba antes, para trabajar. Y bueno, vamos a estar mejor que el año pasado en cuanto a plantel. Seguramente algo nos va a faltar. No creo que podamos consolidar absolutamente todo, si bien estamos hasta aquí satisfechos con lo que vamos teniendo. Y en cuanto a los entrenamientos, esta semana tenemos planificada. Bueno, voy un turno, el primero, mañana doble turno. Eagle Sports.